Nuevos hallazgos en el templo funerario de Amenhotep III, en Luxor. Un equipo de arqueólogos germano-egipcio, encabezado por Haurik Shourishan, ha realizado varios descubrimientos importantes durante la última campaña de excavaciones en el templo de este faraón de la dinastía XVIII, padre de Akhenatón. Entre ellos destacan un par de esfinges de piedra caliza y fragmentos de muros y columnas decorados con escenas de festivales religiosos. Las esfinges, que miden unos 8 metros de largo, se hallaron medio sumergidas en el agua, por lo que han tenido que ser sometidas a un minucioso proceso de restauración. Las cabezas representan a Amenhotep III, con el tocado de tela Némes real, la barba y un amplio collar alrededor del cuello. Por cierto, una de ellas llevaba una inscripción en la que puede leerse el amado del dios Amon Re.